De repente, sigo andando un poco y veo que detrás de la caja del camión, que era un camión enorme, hago así y digo, ah, no, y veo mi furgoneta, digo, joder, como para no verla, naranja butano, digo, hostia, qué susto, qué susto, y entonces saco las llaves y cuando voy a meterme entre el camión y el morro de mi furgoneta para ir por el asiento del conductor, veo que se abre la puerta corredora y hace, joder, y digo, ah. Y veo que sale un señor, al que a partir de ahora llamaremos ladrón, con las cadenas de las ruedas y la caja de herramientas, baja, cam, cam, y se me cae mirando como diciendo, ¿qué pasa? Digo, es mi furgoneta. El hombre vio que era pequeñito, delgadito, que no tenía voz ni mucha energía, y dice, debió pensar, no nos vamos a pelear porque le doy dos tortazos y lo dejo aquí seco, y debió pensar, bueno, por unas cadenas y la caja de herramientas, tampoco tal. Entonces, en un momento dado, claro, pienso, ¿este tío cómo ha entrado en una furgoneta? Digo, ¿me habrá roto algo? Y digo, ay, me cago en la puta, y le digo, ¿qué pasa? Digo, ¿me has roto la ventana? Digo, no, 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 yo no he roto ventana, no he roto ventana. Vamos a ver, entonces me lo llevo y vamos a ver si me ha roto la ventana, vale, no he roto la ventana, vale. Entonces, otra vez volvemos a la parte de delante y ya en un momento dado, el otro ya deja la otra cosa que había robado, ya dentro de tal, digo, joder, menos mal, el hombre estaba más desorientado que yo. Digo, ¿tú cómo te llamas? Dice, Omar, digo, mira, yo me llamo Carlos. Digo, oye, nos damos la mano y digo, mira, y ahora tenemos un problema. Digo, mañana voy a volver a aparcar por aquí porque es que yo no tengo dinero para un parking. O sea, yo tengo que aparcar en acera. Digo, claro, ¿y mañana qué? ¿Mañana vas a venir otra vez a robarme? No, 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 digo, tú no preocupes, tú no preocupes. Yo, yo, Omar, yo vigilo tu furgoneta. Tengo que decir que durante toda la temporada que estuvimos en el Teatro Nacional de la Cataluña, no me entraron a robar jamás en la furgoneta ni tuve ningún problema. Gracias. Gracias. Gracias.